¡Aleluya! 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 ¡Aplausos! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Pulificador! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego Pulificador! ¡Hay una llama que está en mí! ¡Fuego! 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 Fuego, Fuego, Fuego Polificador Fuego, Fuego, Fuego del Señor Fuego, Fuego, Fuego Polificador Fuego, 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 Fuego del Señor Fuego, Fuego Polificador Fuego, Fuego Polificador Fuego, 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 F